El ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, anunció hoy la implementación inmediata del nuevo Código Procesal Penal. El presidente Javier Milei vino a cambiar la Argentina, a ser una Argentina nueva, moderna, eficiente. Los delincuentes tienen que estar presos tras las rejas y estamos en un momento bizarro de nuestro país, es ahora o nunca. En consecuencia, en breve lapso, hemos instalado, no de modo improvisado, sino con un enorme esfuerzo, ganas y sacrificio, de todos los operadores judiciales, especialmente el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación, la Defensoría y los Corillos de Abogados, y estos grandes jueces y funcionarios fiscales que tenemos, el sistema abusatorio federal. La situación crítica que atraviesa la provincia de Santa Fe en general y la ciudad de Rosario en particular, nos obligó a actuar de manera inmediata. Además, fuimos a la provincia de Salta y a la provincia de Jujuy para conocer la experiencia de los magistrados que implementan este sistema desde el año 2019. De modo que lleguen a un juicio oral los juicios que realmente resultan trascender. Delitos importantes, narcotráfico, corrupción, trata de personas, contrabajo, una justicia oral que ojalá tengamos el jurado que nos acompañe. Recorrimos las ciudades que conforman el Distrito Rosario y conversamos con los jueces fiscales y defensores que deberán implementar el nuevo régimen. Además, nos pusimos a disposición de ellos e hicimos un diagnóstico de las necesidades existentes. Luego, elaboramos un plan de contingencia que comprende adecuaciones, edilicias, tecnológicas e institucionales necesarias para el lanzamiento del 6 de mayo. Participamos en la elaboración de un plan de infraestructura que permitió modernizar espacios e instalar salas de audiencia con tecnologías de punta para llevar a cabo los juicios en tiempo y forma. Adquirimos computadoras potenciadas y otros equipos que mejorarán las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía. Ofrecimos capacitación a los magistrados, funcionarios y empleados del Distrito y llevamos a cabo un simulagro general de las audiencias. Nosotros queremos una justicia distinta, una justicia eficaz, rápida, que dé respuestas a la sociedad que clama precisamente por una justicia efectiva. La sociedad, el futuro del país y nuestros hijos tienen que tener un país distinto y una justicia real y efectiva.